Bueno, un discurso contundente en el cual en principio dio un estado de situación del municipio con el que se encontró, con unas arcas municipales como todos ya sabíamos, deficitarias, una situación agobiante a nivel nacional que repercute obviamente también en la cotidianidad de la economía de los olavarrienses y también en el municipio de Olavarría, pero por sobre todo haciéndose cargo de la situación y planteando medidas concretas importantísimas para los olavarrienses. Poner nuevamente el foco del centro de atención en el sistema de salud, el anuncio del aumento de 80% para las guardias de los trabajadores de la salud y el plan de inversión respecto al área de quirófanos, me parece que fueron dos de las medidas más contundentes e importantes que anunció el Intendente Municipal. La continuidad de toda la obra pública que ha quedado inconclusa de la gestión anterior, como así también el acompañamiento del gobierno en la provincia para llevar adelante obras trascendentales como el colector cloacal norte, tan esperado por todos los vecinos de la zona norte de la ciudad de Olavarría. Habló de todas las áreas, pasó punto por punto, habló de la cultura, habló del deporte, habló del desarrollo social, de la asistencia y el estado presente que va a haber para los sectores que atravesen una crisis durante este gobierno nacional que afecta, como decíamos hoy, a los ciudadanos de Olavarría, pero también poniendo el eje en el desarrollo, como en la promoción del polo científico-tecnológico para articular con el sector industrial, Olavarría siendo una potencia industrial y dándole la resonancia y la importancia que se merece. Federico, muchas gracias. Muchas gracias a vos.